Un hombre que perdió la vista al ser asaltado para quitarle una motocicleta pide ayuda de manos solidarias. Winston Santos sostiene que desde que sucedió el hecho, su esposa y cinco hijos pasan hasta hambre. Humberto Adames estuvo con él. Veamos la historia. Winston tenía toda una vida conchando en las calles de Villa Mella, pero la delincuencia le apagó la vista. Un día cualquiera, un cliente le pidió que lo llevara a un lugar y para quitarle el motor con el que se ganaba el sustento de su familia, erosió un ácido que lo dejó ciego. Yo creyendo en esa persona, cuando lo llevo en el sitio en Villa Satélite, me dice, déjame aquí. Cuando me paro y lo dejo, veo que atrás vienen dos más en un motor. Cuando miro para atrás, que veo que sale con un pulsón, tenía uno de ellos, venía a tirarme con el pulsón y que llevaba como pasajero, fue el que me echó ácido en los ojos, me dejó ciego. Si bien su vida se transformó, no hubo tiempo para lamentaciones. Desde entonces, Winston y Juana, su esposa, se han visto en la necesidad de salir a las calles a pedir. Sus cinco hijos de 14, 13, 7 y 5 años de edad, más unos recién nacidos, necesitan qué comer. Después de eso, la vida no ha cambiado bastante. Hemos pasado mucha necesidad, mucha hambre. Hemos tocado muchas puertas, hay muchas personas que nos han ayudado a veces con los alimentos, por eso nos está siendo muy difícil. Ahora nosotros pidamos ayuda para nosotros poder sobrevivir y para poder mantener a nuestros hijos, que son cinco niños que tengamos y están en una edad chiquita todavía. Ante la situación que le ha tocado enfrentar, reconoce que muchas personas le han ayudado, pero sostiene que ya le da vergüenza seguir pidiendo. Quiere instalar un colmado que al menos le genere ingresos para romper con la incertidumbre de no saber qué comerán sus hijos. Pidiendo a quien pueda interesar, quien pueda ayudarnos, que nos pueda ayudar con ese colmadito, para así nosotros poder tener la comida diariamente, poder defenderlo y así no tener que salir más a la calle. Y que Dios sea el que mueva esos corazones. Nos falta un comedor, mueble, estufa, lavadora, que no tengamos una estufa. Para ayudarlo, usted puede comunicarse al número 809-768-0938. Winston espera desde la oscuridad ver crecer a sus hijos en un hogar digno y sin penurias. De quien marcó su vida para siempre poco se sabe, pero Winston asegura que se trató de un agente policial. Humberto Adames, NCDN